Hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un maquillaje para fiestas patrias espero que les guste vamos a comenzar aplicando este tono amarillo claro en el área de la cuenca y lo vamos a ir difuminando con esta brocha para difuminar de poco a poco voy tomando el color y lo voy aplicando ahora voy a estar tomando este tono verde y lo voy a estar aplicando debajo de mi cuenca lo voy difuminando tenemos que tomarnos nuestro tiempo para irlo difumiendo y que nos quede muy bien voy a estar tomando este verde que es un poquito más oscuro y lo estaré aplicando como mi tercer tono de transición voy a estar aplicando de poco a poco el color para que quede un poco más intenso y resalte en este maquillaje voy a estar aplicando esta base blanca de NYX en párpado móvil con ayuda de una brochita plana aplicándolo y dándole forma únicamente en el párpado móvil con cuidado voy aplicándolo y marcando con cuidado ahora voy a estar aplicando este tono rojo de la paleta de morphe entonces lo voy a hacer de mi párpado móvil a toquecitos lo voy aplicando para que quede más intenso el color y de poco a poco voy aplicando hasta el centro de mi párpado móvil, lo voy a estar aplicando para el siguiente tono voy a estar utilizando la paleta de Bisú Jalisco voy a estar aplicando este tono blanco y voy a estar aplicando este tono blanco desde el lagrimal hasta la mitad de mi párpado móvil a toquecitos voy aplicándolo para que quede más intenso el color donde está la división entre el tono rojo y el blanco voy a estar difuminando para que se integren estos dos tonos el siguiente paso que voy a hacer va a ser aplicar una sombra beige en el arco de mi ceja para limpiar esta área pasaré a hacer mi delineado voy a estar utilizando este de la marca Maybelline voy a estar haciendo trazos pequeños en la parte externa de mi párpado móvil voy a estar haciendo el trazo para formar la culita de mi delineado lo voy a regresar y voy a rellenar para que así quede el delineado ya bien integrado después voy a regresar a hacer el delineado en la parte central y de ahí lo voy a unir hasta el lagrimal voy a pasar a aplicar lápiz negro en la línea de la parte superior para intensificar más también lo voy a estar aplicando en la línea del agua de la parte inferior ahora voy a pasar a tomar esta sombra negra y le voy a estar aplicando en la línea del agua esto me ayudará a que nuestro lápiz nos dure más voy a rizar mis pestañas hasta que queden completamente rizadas voy a estar aplicando estas pestañas con la ayuda de unas pinzas las voy aplicando del centro y después voy acomodándola por las partes externas de las pestañas altamente pegadas, voy haciendo presión después de eso voy a estar aplicando mi máscara para pestañas ahora vamos a empezar con la preparación del rostro voy a estar aplicando este primer de la marca ELF lo voy a estar aplicando por todo el rostro con la ayuda de mis dedos de base estaré aplicando esta de la marca REVOLUCION lo voy a estar aplicando directamente por todo mi rostro una vez aplicada la base voy a pasar a tomar esponja previamente humedecida a toquecitos voy a ir desvaneciendo lo que es la base por todo el rostro para que quede más natural ahora voy a pasar a aplicar el corrector estaré aplicando este de la marca MAYBE LOBO estaré aplicando en el área de las ojeras en el centro de mi nariz también lo estaré aplicando en mi barbilla y en la frente ya que lo tengo aplicado ahora pasaré a difuminarlo con mi esponja a toquecitos voy difuminándolo quede completamente desvanecido para sellar el corrector estaré aplicando este polvo de banana con una brocha voy a estar aplicándolo para sellar que me dure más para hacer los contornos estaré utilizando este producto de la marca WEDNWIDE y lo voy a estar aplicando en mis pómulos en los laterales de mi nariz también estaré aplicándolo y en el área de la papada también lo estaré aplicando en los laterales de mi frente y pasaré a difuminarla con la esponja a toquecitos hasta que quede completado el producto que apliqué para sellar el contorno voy a estar utilizando la paleta de ELF de contorno y voy a estar aplicando el tono más oscuro con una brocha voy aplicándolo esto me ayudará a sellar el producto que apliqué en barra y a definir mejor nuestro contorno voy a tomar una brocha más pequeña y estaré utilizando el mismo producto esto es para poderlo difuminar mejor en la nariz de iluminador estaré tomando esta paleta de la marca WEDNWIDE y voy a estar tomando este tono y lo voy a estar aplicando en las áreas altas de mi rostro que son encima de los pómulos el centro de mi nariz y el arco de cupido de rubor estaré aplicando este en tono durazno y lo voy a estar aplicando y a la vez difuminándolo tiene un toque muy bonito muy natural ahora pasaré a aplicar mi labial estaré utilizando este tono rojo que va muy de acuerdo con el maquillaje o también estaré aplicando este de ELF como segunda opción es un tono rojo medio se ve un poco más natural no tan cargado como tercera opción voy a estar utilizando este tono nude y un poco de gloss para darle un toque de brillo a mis labios y así es el resultado final de este maquillaje espero que les haya gustado olviden de dejarme un like si les gustó déjenme en los comentarios si quieren ver alguna propuesta de maquillaje y cuál fue su labial favorito para este maquillaje me gustó mucho este maquillaje ya que tiene los colores que van de acuerdo con nuestras fiestas patrias muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video